Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida En esta noche buena todo el mundo se aleja Cuando yo siento que esto es que llega la Navidad Esta noche es la que amanece, es el amor que nos parece Y parece que embellece, nuestra estrella está por brillar Nos gusta compartir, somos juguetones, escucha la voz de mis cantores Y nos gusta, se disfruta, si te haces feliz Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida En esta noche buena todo el mundo se aleja Cuando yo siento que esto es que llega la Navidad Es mi corazón que le hace pum 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 De la vida que ríe pum 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 Cuando estamos juntos pum 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 Estamos de tu lado todo rum 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 Quiero gozar el azul, pero quiero que no faltes tú Y la hu 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 con actitud Fría, fría su luz Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida En esta noche buena todo el mundo se aleja Cuando yo siento que esto es que llega la Navidad Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida En esta noche buena todo el mundo se aleja Cuando yo siento que esto es que llega la Navidad Esta noche siempre permanece Es el amor que el viento florece Y parece que el belleza Una estrella está por brillar Nos gusta compartir somos juguetones Escucha la voz de los juguetones Y nos gusta, se disfruta Si te haces feliz una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida En esta noche buena todo el mundo se alegra Cuando yo siento que esto es que llega la Navidad Si yo me estrella hoy ya es noche buena Siente la magia que nos trae la Navidad Con alegría y canciones tan bellas Llenos de amores vamos a celebrar Brille la luna y comienza la fiesta Grande conmigo y todos bailando Amar, soñar, vive la Navidad Brille la luna y comienza la fiesta Grande conmigo y todos bailando Amar, soñar, bailando en Navidad Che, 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 che llegará, cantando en Navidad, brille la luna y comienza la fiesta, conmigo y todos bailando a amar, soñar. Vive la Navidad, brille la luna y comienza la fiesta, conmigo y todos bailando a amar, soñar, bailando en Navidad. Che, 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 cantando en Navidad. Che, 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 vive la Navidad, Navidad, para amar, libertad, para soñar, el poder, amistad, llegará, cantando en Navidad, brilla la luna, comienza la fiesta, tarde conmigo y todos velando, amar, soñar, vive la Navidad. Yo sueño ver por mi ventana, a toda la gente celebrando, la Navidad que une a todos, y todos juntos ver cantando, algo dulce para alegrar el alma, así nos gusta soñar, así nos gusta reír, nos gusta creer que la vida, podría ser algo sencilla, en esta Navidad del alma, Navidad del alma, sentirás de mis sabores, corazones de niños, y sonrisas de colores, por eso yo canto tanto con amor, son mis canciones, alegramos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!